hola a todas y todos en este tutorial les enseñare a cambiar el icono de una memoria usb por medio de dos archivos los cuales crearemos durante el transcurso de este tutorial bueno lo primero que necesitamos es un es una memoria usb la cual se muestra en pantalla la cual está vacía usaremos esta memoria como ejemplo muy bien lo siguiente que necesitaremos será un archivo de texto nuevo lo podemos crear en cualquier carpeta aparte este archivo de texto se llamará autorun punto inf nos saldrá una advertencia diciendo que si queremos cambiar la extensión del archivo la aceptamos luego abriremos el archivo para poder editar en él escribiremos los siguientes comandos dentro dentro de corchetes escribiremos autorun damos enter y escribimos icon igual nombre del archivo punto ico es importante el punto ico ya que este será el archivo que funcionará como imagen de la memoria el nombre del archivo puede variar eso depende de la imagen que seleccionaremos más adelante lo siguiente que necesitamos es una imagen puede ser de cualquier tipo pero es necesario que tenga el fondo blanco luego de tener la imagen necesitaremos ponerlo en el archivo de texto cambiando el ejemplo de nombre de archivo en este caso es evans-pi-1.png pero en archivo texto ponemos punto ico ya que así será el resultado del archivo el primer inconveniente que notamos es que el archivo está en .png necesitaremos cambiar el formato de este archivo para esto nos iremos abrimos el navegador y buscaremos png to ico en esta página lo siguiente que necesitaremos hacer será buscar el archivo el cual deseamos convertir en mi caso el sí símbolo pi lo abrimos el segundo paso es ver si necesitamos cortar la imagen en mi caso no es necesario así que nos saltaremos este paso el tercer paso es definir la resolución con la que queremos el ícono también está la opción de agrandarlo por si necesitamos que sea visible a gran gran escala y por último le ponemos el nombre y lo guardamos en mi caso me sale la pantalla de abriendo evans-pi-1.png esto solo sucede en firefox así que le volvamos guardar archivo y aceptar una vez descargado el archivo y lo ubicamos en la carpeta de descarga y lo copiamos hacia donde tengamos el log de notas con nuestro comando ya que tenemos los dos archivos necesarios para poder poner el ícono en nuestra memoria eliminamos el otro archivo el cual ya no nos servirá cuando tengamos los dos archivos verificamos que el nombre sea igual que el archivo que acabamos de convertir cuando todos se encuentren en orden lo único que restará será copiar ambos archivos hacia nuestra memoria y para comprobar que funciona expulsaremos la memoria y la volveremos a conectar y efectivamente la imagen de nuestra memoria ha cambiado en todo caso si no les molesta que ambos archivos se encuentren siempre en su memoria aquí habrá terminado el tutorial pero en mi caso esto me molesta así que presentaré una solución la más simple será ocultar los archivos pero hay un inconveniente con esto ya que si una persona tiene activados los elementos ocultos en su computadora podrá ver los archivos que nosotros hemos ocultado así que hay una solución más complicada pero también más efectiva la cual no necesitará que ocultemos los archivos por medio de propiedades para hacer esto tendremos que abrir el símbolo del sistema o cmd correspondientemente una vez abierto tendremos que escribir el nombre o más bien la letra de nuestra memoria la cual se encuentra seguido del nombre de nuestra memoria en mi caso la letra que aparece es p tendremos que ir hacia el modo del sistema y escribir la letra p seguido de dos puntos presionamos enter y nos saldrá p dos puntos guión una vez hecho esto tendremos que escribir una vez hecho esto tendremos que escribir a atrib espacio más h espacio más s una vez escrito le daremos enter aparecerá un espacio en blanco y volverá a aparecer la letra p esto significa que la acción se ha realizado correctamente podremos cerrar la ventana del símbolo del sistema y regresamos a nuestra memoria con los dos archivos notaremos que se han ocultado automáticamente pero para que desaparezcan tendremos que actualizar y efectivamente han desaparecido y el icono sigue en nuestra memoria incluso si la expulsamos no afecta ya que los archivos están en dentro de la memoria pero están ocultos se recomienda que para este procedimiento la memoria se encuentre vacía muy bien eso ha sido todo muchas gracias por ver este video tutorial nos vemos en la próxima nos vemos en la próxima